Hoy nos ocupa el lanzamiento de una campaña llamada Comercio 100% Vacunado, que lo que procura es brindarle aún más confianza al consumidor local para que continúe visitando a todos nuestros emprendedores y emprendedoras en Rotina y que de esa manera todas y todos podamos salir adelante de todos los efectos negativos que ha tenido esta pandemia. El día de hoy recibimos este sello por parte de la Municipalidad de Rotina. Agradecemos enormemente que nos tengan ahí en ese mapeo de Comercio Responsable. Es una muy buena iniciativa. Todos los comercios deberíamos estar alineados a trabajar por tener nuestro esquema de vacunación y poder respetar todo lo que se establezca para efectos de encadenar y seguir elevando la economía de nuestra comunidad. Esperemos que todos nos vacunemos y hagamos siempre lo mejor por el bienestar del país.